Como vos las flores se nutren de la tierra Así mi alma se nutre de Dios Como las flores se nutren de la tierra Así mi alma se nutre de Dios Taíta, timbirache, timbirache No son los ojos ni la razón Es el corazón que ve el camino de la sanación No son los ojos ni la razón Es el corazón que ve el camino de la sanación Taíta, timbirache, timbirache No es la materia sino el espíritu Que crece y crece al compartir Pues la materia no es la materia sino el espíritu Que crece y crece al compartir Taíta, timbirache, timbirache Taíta, timbirache, timbirache Taíta, timbirache Se nutren de la tierra Así mi alma se nutre de ti Como las flores se nutren de la tierra Así mi alma se nutre de ti Taíta, timbirache, timbirache ¡Suscríbete al canal! 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 Montaña del Espíritu Infinito Econ de la montaña del Espíritu Infinito Mi madre tierra Mi madre tierra Madre todas las criaturas Todas que habita en ella Madre todas las criaturas Todas que habita en ella Suena un tambor, danza del sol Mi corazón siente alegría Suena un tambor, danza del sol Mi corazón siente alegría Econ de la montaña del Espíritu Infinito Econ de la montaña del Espíritu Infinito Mi madre tierra Mi madre tierra Mi madre tierra Madre todas las criaturas Todas que habita en ella Mi madre tierra Madre todas las criaturas Todas que habita en ella Suena un tambor, danza del sol Mi corazón siente alegría Suena un tambor, danza del sol Mi corazón siente alegría Ajo, grande espíritu Ajo, grande espíritu Recorre la montaña el espíritu infinito Recorre la montaña el espíritu infinito Aja, madre tierra Aja, madre tierra Madre, todas las criaturas juntas que habiten ella Madre, todas las criaturas juntas que habiten ella Soy un gran tambor, danza del sol Mi corazón siente alegría Soy un gran tambor, danza del sol Mi corazón siente alegría Ajo, grande espíritu Ajo, grande espíritu Ejo de la montaña el espíritu infinito Ejo de la montaña el espíritu infinito Aja, madre tierra Aja, madre tierra Madre, todas las criaturas juntas que habiten ella Madre, todas las criaturas juntas que habiten ella Son un gran tambor Son un tambor, danza del sol Mi corazón siente alegría Son un tambor, danza del sol Son un tambor, danza del sol Siente alegría Ajo, grande espíritu Ajo, grande espíritu Amén ¡Suscríbete al canal! 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 Tu espíritu está vibrando Luz irradiando para amar, para amar Juras limpiando Tu espíritu está vibrando Luz irradiando para amar, para amar, para amar Para amar, para amar, para amar Para amar, para amar, para amar Rsize Curas limpiando, para amar, para amar Curas limpiando, para amar, para amar Curas limpiando para amar, para amar Curas limpiando para amar, para amar, para amar Curas limpiando 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 para amar, para amar Maganesha, Paramahata, Samitah Curas limpiando para amar, para amar Shiva, Shiva Shiva Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Gurude, Gurude Sai Gurude Gurude, Gurude Gurude, Gurude Gurude Heba, Heba Heba, Heba Heba Shiva 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 Nama Shiva 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 Namah Shivaya Paramatasevita Namah Shivaya 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare De Gurude Say Gurude De Gurude Ye Gurude Deva 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 Namah Namah Shivaya Deva 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 Construimos nuestras alas Estamos unidos con plumas Con plumas construimos nuestras alas Volando alto como el pájaro de fuego 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 Yana, jenei, yowei Estamos unidos con plumas Con plumas construimos nuestras alas Estamos unidos con plumas Con plumas construimos nuestras alas Volando alto como el pájaro de fuego 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 Let me, your way Madre, te siento bajo mis pies Oigo los latidos de tu corazón Madre, te siento en todo mi ser Oigo los latidos de tu corazón Madre, te siento bajo mis pies Oigo los latidos de tu corazón Madre, te siento en todo mi ser Oigo los latidos de tu corazón Heia, 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 heia Heia, 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 heia Heia, 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 heia Heia, 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 heia Madre, te siento bajo mis pies Oigo los latidos de tu corazón Madre, te siento en todo mi ser Oigo los latidos de tu corazón Heia, 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 heia Heia, 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 heia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!